Un mensaje de hermandad Un mensaje de hermandad Lleva la gaita azuliana A los pueblos de habla hispana Con toda sinceridad De paz y fraternidad Que nos unan como hermanos Al ideal soberano De justicia y libertad Un mensaje de hermandad Lleva la gaita azuliana A los pueblos de habla hispana Con toda sinceridad De paz y fraternidad Que nos unan como hermanos Al ideal soberano De justicia y libertad Los latinoamericanos Tenemos un continente De hombres nobles y valientes Signos de ser soberanos Por nuestra soberanía Por los derechos humanos Unámonos como hermanos Con valor y gallardía Un mensaje de hermandad Lleva la gaita azuliana A los pueblos de habla hispana Con toda sinceridad De paz y fraternidad Que nos unan como hermanos Al ideal soberano De justicia y libertad Un mensaje de hermandad Lleva la gaita azuliana A los pueblos de habla hispana Con toda sinceridad De paz y fraternidad Que nos unan como hermanos Al ideal soberano De justicia y libertad Contra el despota tirano Que nos quiera subyugar Todos juntos a luchar Pueblo libre y soberano Hagamos un bloque humano Hijos de libertadores Que no haya más opresores Que no haya más opresores En el suelo americano Un mensaje de hermandad Lleva la gaita azuliana A los pueblos de habla hispana Con toda sinceridad De paz y fraternidad Que nos unan como hermanos Al ideal soberano De justicia y libertad Un mensaje de hermandad Lleva la gaita azuliana A los pueblos de habla hispana Con toda sinceridad De paz y fraternidad Que nos unan como hermanos Al ideal soberano De justicia y libertad